Buenas noches y hoy hablamos de ¿Quién soy? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? La mayoría de las veces cuando nos preguntan quién eres o quién soy, terminamos respondiendo bien sea con nuestro nombre y apellido, con nuestra profesión o a lo que nos dedicamos para vivir. Pero realmente somos sólo eso. Realmente sabemos quiénes somos. Durante nuestras vidas pasamos por periodos o etapas de definición, concepto e idea de creer que somos y a qué vinimos a este mundo. Las primeras ideas las obtenemos de nuestros padres, cuya definición y concepto que nos apropian será según lo que desean para nosotros o quizás sueños no cumplidos de ellos y los proyectan en nuestra existencia o una cantidad de factores que nos van moldeando según sus creencias, valores y más. Recordando siempre que nuestros padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y saben, así que el amor está presente. Y si su concepto nos limita o nos empodera, son lecciones que decidimos venir a aprender ya que para eso los escogimos como padres. Las ideas posteriores son ideas moldeadores, van a venir de nuestro entorno, amigos, profesores, demás, familiares. En esta etapa comenzamos a tener mayor porcentaje de responsabilidad sobre qué vamos creando de nosotros mismos, ya que dependerá de cómo vivo, experimento y percibo cada situación en mi vida, de mi necesidad de aceptación, aprobación y valoración de otros, ya que eso hará forjar en mí un carácter frágil o fortalecido y una personalidad definida o variante e inconstante. Pues en muchos casos, haremos, diremos, decidiremos cosas solo para agradar a otros, para ser aceptados, para ser amados. Esta etapa puede durar incluso hasta la madurez y muchos nos podemos quedar allí hasta nuestro último día, viviendo en esta vida con una constante cesión de poderes y anulación de tu verdadero ser. Luego hay otra etapa, a la que llegamos muchos, valientes, rebeldes, locos, buscadores, quizás dolidos por las diferentes situaciones vividas, yo podría decir que todas las anteriores. En esta etapa existe un gran concepto y es el cuestionamiento y sobre todo el autocuestionamiento, donde ponemos en duda todos esos conceptos de nosotros mismos que arrastramos por años, pensando ser alguien que nunca escogimos ser conscientemente. Solo fuimos borregos llevados por el carril del sueño hipnótico llamado sociedad. En esta etapa de autoconocimiento, que me gusta llamar más el reencuentro con tu verdadero yo, pasan infinidades de cosas. Podrías llamar a esta etapa el periodo de personalidad múltiple. Disculpen que me ría. Pero todo aquel que haya emprendido en este camino coincidiría conmigo que un día pasamos de saber quiénes somos y al día siguiente nos volveremos a cuestionar si realmente lo sabemos. Y descubrimos pensamientos, emociones, sentimientos dentro de nosotros que jamás imaginamos podrían existir. Tanto luminosos como no tan luminosos. Y con más fuerza cuando tomamos conciencia de que todo lo que vamos a encontrar en nuestro interior no son rosas y estrellas, también nos vemos cara a cara con miedos, con rabias, con ascos, con profundidades densas que hemos marginado y ocultado por mucho tiempo. Pero en esta etapa también caemos en diferentes trampas que nosotros nos tendemos. Nos comenzamos a crear una imagen, proyectamos una cierta personalidad y luego terminamos creando un personaje que vendemos como el nuevo yo, renovado, iluminado, consciente. Y en algunos casos comenzamos a quitar mérito y valor y llegamos hasta a despreciar ciertas cosas del mundo que antes vivíamos. Muchos hemos satanizado conceptos como la moda, el empleo bajo dependencia, el comercio, las bebidas alcohólicas, los diferentes tipos de alimentos, etc. Y llegamos a sentir un dejo de superioridad de conciencia sobre aquellos que aún lo practican. Y de hecho, aquellos que dicen, yo entiendo que todos estamos en procesos distintos y que a ellos todavía les falta vivir diferentes vidas porque son almas jóvenes. Yo ya soy un alma antigua. Esas son expresiones de ego espiritual. Y desde mi percepción, creo que todos los que estamos en esta tierra, en este plano terrenal, estamos igual en un proceso de aprendizaje sin importar cuánto nos quede o cuánto nos falte, eso no lo sabemos o por lo menos no lo recordamos. Solo nuestras almas lo saben. En mi caso, cada día aprendo y aprendo más de todo lo que me pasa, de todos los que llegan a mi vida y créanme, he estado en cada una de las etapas que han leído, incluso hasta en la de creerme más evolucionada que otros, en la de creerme más especial que otros, y sobre todo en la de crear diferentes personajes creyendo que solo podía ser eso y nada más que eso. Pero hoy, hoy, hoy sé que soy todo eso que he creado y también que no soy nada de eso. Espero me puedan entender esta locura tan cuerda, que en mi interior tiene tanto sentido. Me he limitado muchas veces a vivir, a hacer, a decir, temiendo que no fuera acorde o que no estuviera relacionado con quien según yo era en ese determinado momento de mi vida. ¿Les ha pasado? O con los que hacía o me dedicaba. ¿Y para qué limitarme? Me cuestionaba luego. Si vine a esta vida a vivir todo lo que tenga que vivir desde los aspectos que tenga que vivirlo. Una serie de preguntas es bueno que te hagas y aquí te voy a dar un listado de unas cuantas para que comiences todo el proceso de autocuestionamiento. ¿Quién soy? ¿De acuerdo a qué? ¿A lo que hago? ¿A lo que me dedico? ¿A lo que hablo? ¿A lo que callo? ¿A lo que siento? ¿A lo que pienso? ¿A cómo visto? ¿A lo que tengo? ¿A lo que no tengo? ¿A cómo me ven los demás? ¿A cómo me veo yo? ¿A lo que exige la sociedad? ¿A lo que me gustaría que dijeran los demás de mí? ¿A comparación con algo o con alguien? En mi caso, y me gustaría que hicieran este ejercicio porque realmente se van a asombrar de la respuesta de la respuesta que van a tener. En mi caso, lo hice y lo comparto acá. Me llamo Dulce. Tengo dos apellidos de madre y padre que se me adjudicaron por nacimiento. Mi cuerpo físico y mental vinieron diseñados para hacer múltiples actividades tales como... y voy a dar la lista de lo que siento que he acumulado en todo este periodo de mi vida y que creo que muchos de ustedes se van a identificar y se van a asombrar de que no se habían reconocido todo lo que han logrado hasta hoy. En mi caso, profesional universitaria, dos carreras, contador público, terapeuta emocional, mi mente sabe de muchas áreas. Sabe de números, de leyes, de medicina, de plantas, de alimentación, de entretenimiento físico, de trámites administrativos, de países, de bailes, de cultura, de moda, de cine, de cuántica, de metodología, de albañilería, de mecánica automotriz, de jardinería, de manualidades, de arte, de texturas, de pinturas, de comercio y de venta. ¿Cómo van allí? ¿Cuántas ustedes también han chequeado que las tienen? De compra de bienes raíces, de tareas de oficina, de aseo, de limpieza, de medios de comunicación, de marketing digital, de diseño y publicidad, de dictar clases, de charlas y conferencias, ediciones de video, hacer coreografía, escribir artículos literarios, guiones de películas, de novelas, actuar, cantar, escribir, pintar, ¿cómo van? A que no se imaginaban que tenían tantas habilidades y destrezas que han desarrollado en el transcurso de su vida. Y déjenme decirle que es primera vez que hago esta lista. y voy a parar aquí porque siento, me siento capaz de escribir más y más. Esto es un gran descubrimiento para mí porque cuando empiezas a preguntarte quién eres, lo limitas a un nombre, a una profesión o a algo que sencillamente te dedicas o te definen o lo que te han dicho los demás. Esta lista no es una lista de vanidad, esta lista no es una lista de sencillamente decir wow, qué grande soy, es una lista de que te reconozcas, que viniste no a hacer una sola cosa, sino que viniste a hacer todo aquello que te propongas y que estás diseñado para eso. Nuestro cuerpo físico puede aguantar largos kilómetros de camino, entrenar con pesos pesados, estar activo sin parar por más de 18 horas al día, en mi caso así lo fue y así lo es. También puedo pedir descanso de pasar 12 horas acostada sin hacer absolutamente nada. Mi cuerpo vino diseñado para bailar, para entrenar, para saltar, para comer rico, para abrazar, para papachar, para dar calor y recibirlo y el tuyo también. Mi cuerpo emocional vino diseñado para sentir intensamente cada emoción, aunque eso lo descubrí en mi etapa adulta. Puedo dar mucho amor y también sentir mucho miedo, puedo ser muy alegre y también pasar días como ermitaña, puedo ser estricta, regañona, insufrible de carácter y también derretirme de amor y de compasión. ¿Cuántos se identifican con esto? Tuve bienes materiales, los tuve, tuve una etapa de la vida donde el dinero era mi menor preocupación, viajes en primera clase, carros, lujos y más. También tuve una etapa de no tener ningún bien material donde el dinero era mi principal tema, no casa, no carro, poca comida, mucha enfermedad, lágrimas y distanciamiento de mis seres amados. Tuve una etapa de éxito profesional y luego muchas de no éxito y mucho aprendizaje. y aquí sigo, aquí estoy y te digo que aquí sigues tú y aquí estás. Si junto todo esto y si tú también lo haces, ¿acaso definiría quiénes somos? ¿Acaso definiría si soy buena, si soy mala, si soy pobre, si soy rica, si soy linda, si soy fea, si soy exitosa, si soy fracasada? Luego de escribir estas palabras, me queda más claro que nunca que no soy quien para juzgar absolutamente a nadie sin importar si conozco o no conozco su historia. Solo cada uno de nosotros tenemos el derecho de definirnos quiénes somos y aún con todo y esto no deberíamos limitarnos a solo un concepto. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que soy dulce heredia, una mujer vulnerable, una mujer entregada a sus pasiones y que sobre todo hace esto con mucho amor de mi corazón a sus corazones. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para cada vez que haya un episodio del podcast, darle like, comentar sus experiencias y compartirlo a todos aquellos que lo necesiten. Si lo estás escuchando desde la página de Facebook, recuerda ser parte de esta comunidad y así crecer cada vez más una comunidad llena de conciencia conectada con el amor universal. gracias.